Realmente para nosotros como institución, yo pertenezco al Club de Leones, Parque Urquiza, realmente esto es un acontecimiento muy importante, aquí con el Centro de Salud Doctor Arturo Ilia, que es el que también está insertado en este barrio, y bueno, en forma conjunta, estamos haciendo esta campaña que es la detección de glucosa en sangre. Sabemos que la diabetes es una enfermedad que lamentablemente avanza en forma, digamos, muy rápida y con una incidencia de casos cada vez mayor, y bueno, eso es lo que hace que nosotros como institución Club de Leones nos orientemos en tratar de ayudar a la comunidad a través de la prevención o el cuidado del paciente con diabetes. Es una enfermedad que lamentablemente tiene una incidencia mundial con altos casos en aumento, y bueno, por eso es que nosotros como institución nos hemos sumado aquí al Centro de Salud, y en forma conjunta estamos haciendo esta campaña de detección de glucosa. Quiero hacer una aclaración que esta idea de hacer detección sobre campaña de diabetes lo hacemos en realidad porque el próximo domingo es el Día Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, en marco de ese día, de la conmemoración de ese día, hacemos esta actividad el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes es el día 14 de noviembre pero aprovechamos en esta ocasión para hacer una detección porque además nos permite tener, como le decía recién, un valor aproximado y es un test rápido el que se puede hacer. Gracias. 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 Gracias.